Qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, en este vídeo les voy a enseñar cómo poner animaciones a gráficos en PowerPoint, ahora cuál es la utilidad de ponerle animaciones a los gráficos, bueno primeramente tenemos que entender qué son los gráficos, los gráficos son representaciones visuales de datos, datos que esconden una historia detrás y estas historias solamente las podemos obtener las podemos entender y contar mediante una representación visual de los mismos y para esto sirven los gráficos, en este caso tengo tres gráficos diferentes que me van a permitir contarles una historia diferente para cada caso y que espero les sirva también de inspiración para ustedes para que puedan aplicar este método en sus exposiciones en sus presentaciones, entonces vamos a empezar con el primer gráfico como ustedes pueden ver si nosotros presentamos nuestros gráficos así por así prácticamente son representaciones visuales sí pero que no cuentan una historia no estamos siguiendo ninguna secuencia solamente estamos mostrando de golpe todos los datos y estamos desaprovechando este recurso muy importante entonces cómo le vamos a poner animaciones a estos gráficos en primer lugar tenemos que tener un gráfico y eso pues no lo vamos a ver acá porque sería muy extenso el vídeo si quieren saber cómo se hacen gráficos en PowerPoint o inclusive en excel y luego pasarlos a PowerPoint les recomiendo que vayan a el tío tech.com de acuerdo desde aquí les recomiendo que vayan a el tío tech.com y vayan al curso de PowerPoint ok desde acá ustedes van a poder ver tanto en el módulo 2 como en el módulo 3 todo lo referente a los gráficos tablas y sus animaciones ok para que entiendan desde cero qué tipos de animaciones existen en PowerPoint cuáles son las opciones avanzadas de las animaciones para que así ustedes puedan dominar todos estos aspectos de la animación y de los gráficos en PowerPoint por lo pronto si no tienen gráficos con los cuales trabajar les invito a que descarguen este archivo este documento de PowerPoint para que ustedes practiquen ok el link va a estar en la descripción de este vídeo ahora sí entonces vamos a empezar y para animar nuestros gráficos tenemos que seleccionarlos y para animar un gráfico tenemos que seleccionarlo luego nos vamos aquí a la pestaña animaciones y escogemos cualquiera de estas animaciones desde ya les voy recomendando que utilicemos las animaciones más sutiles las que no tengan tanta animación por así decirlo sino aquellas que nos van a ayudar a comunicar rápidamente que no distraigan a nuestra audiencia ok en este caso la animación de barrido me parece una de las más adecuadas entonces noten que seleccionando la podemos ver una vista previa podemos verla otra vez con este botoncito y pues prácticamente no hace nada no nos está comunicando nada simplemente pasamos de una pantalla blanca a ver el gráfico completo esta no es la idea para modificar esto tenemos que venir aquí a la misma pestaña de animaciones y venir a las opciones de efectos desde aquí en la parte inferior ustedes van a poder ver que podemos modificar las animaciones por secuencias en este caso está pre seleccionado como un objeto pero podemos modificarlo para que se presente por elemento en serie o por elemento en categoría ok vamos a ir explorando una de estas vamos a empezar con la de serie por serie ok y vamos a bueno ya pudieron observar que esta animación lo que va a hacer es primero presentarnos el gráfico los ejes y luego los datos por categorías es decir primero la de visitas y luego la de conversiones ok y con esto ya es suficiente para contar una historia vamos a empezar desde cero nuevamente ok no tenemos nada hacemos un clic para que se presente el gráfico y desde ya ya podemos ir deduciendo en qué consiste este gráfico tenemos aquí los meses de noviembre diciembre enero y febrero y en la parte inferior números lo que nos indica pues que vamos a estar viendo la cantidad de visitas y conversiones a lo largo de estos cuatro meses si hacemos un clic vamos a ver la representación visual de las cantidades de visitas a lo largo de estos cuatro meses y desde ya ya podemos ir contando historias podemos ver que en noviembre y diciembre tenemos una gran cantidad de visitantes que disminuye drásticamente en enero y febrero entonces si queremos extrapolar un poquito la información y tratar de explicar el porqué de estos datos podríamos decir que estos datos son tal vez de alguna tienda de algún emprendimiento que venda cualquier cosa por motivo de fiestas no es cierto noviembre diciembre están las fiestas navideñas el black friday y probablemente por eso es que tengamos una gran cantidad de visitas ahora vamos a comprobar esto con la categoría de conversiones hacemos un clic nuevamente y ya podemos observar que efectivamente tenemos una gran cantidad de conversiones en noviembre y diciembre que va aumentando de hecho de noviembre diciembre y que disminuye drásticamente en enero y febrero y no solamente eso también hay una mayor tasa de conversión en noviembre diciembre que en enero y febrero y no se confundan esto no tiene mucho que ver con la cantidad de visitas o con la cantidad de conversiones individualmente sino que es una relación ok así que esto nosotros podríamos acompañarlo de otro recurso que vendría a ser la tasa de conversiones en cada mes o también con cualquier otro recurso como les mencioné los gráficos nos cuentan una historia y podemos utilizar cualquier tipo de elementos ya sea de imágenes audiovisuales o incluso gráficos complementarios para poder contar la historia completa ok entonces este es el primer gráfico acá lo tengo también ya con las tasas de conversión calculadas este es un gráfico de una tienda de regalos efectivamente explica muy bien el comportamiento de estos datos hay una mayor cantidad de visitas en estos meses y también una mayor tasa de conversión cosa que es consecuente ya que en estas épocas de noviembre diciembre la gente está más dispuesta a comprar que en otros meses del año donde no solamente bajan las visitas y las conversiones sino también la intención de compra la tasa de conversión ok bueno pero toda esta historia toda esta chachara que les estoy dando solamente es para mostrarles el potencial que tiene el storytelling con los gráficos ok muy bien entonces vamos a pasar al siguiente gráfico a ver si ustedes adivinan de qué se trata desde ya ustedes pueden ver que tenemos tres categorías y que están medidos en cantidades numéricas no es cierto y acá estamos viendo comportamiento un tanto diferente al gráfico anterior en este caso en noviembre diciembre tenemos una menor cantidad de usuarios de visitantes suscriptores y abandonos y en enero y en febrero aumentan inclusive los abandonos aquí hay algo tal vez un poquito raro que con el storytelling con los gráficos vamos a poder explicar de la mejor manera ok entonces vamos a animar esto de tal manera que nos permita contar la historia como la queremos contar así que vamos a escoger nuevamente la pestaña animaciones y otra vez la animación de barrido y acá en opciones de efectos ya no vamos a escoger la opción por serie porque esto nos presenta las categorías individuales es decir primero visitantes luego suscriptores luego abandonos en este caso quiero hacer un análisis por mes entonces para eso vamos aquí opciones de efectos y le damos a por categoría ok y como pueden observar vamos a ver las tres categorías presentadas mes por mes ok muy bien entonces otro tip acá que quiero mencionarles es que si seleccionamos el gráfico y nos vamos a diseño de gráfico vamos a poder modificar el estilo de nuestro gráfico no sólo para cambiar la representación visual sino también para cambiar los colores como ustedes pueden observar podemos cambiar todo esto ok vamos a ponerle por ejemplo este y también podemos cambiar el diseño rápido de nuestro gráfico podemos añadirle algunos elementos cambiar la manera en la que están dispuestos ok tal como ustedes pueden observar podemos añadir una tabla abajo bueno etcétera etcétera ya depende mucho de cómo quieran ustedes presentar sus gráficos ok vamos a dejarle tal vez con esta opción ok sin un eje vertical y bueno vamos a ver las animaciones vamos a contar la historia a ver si ustedes logran adivinar de dónde vienen estos datos de qué negocio presumen ustedes que provienen estos datos ok si logran adivinarlo por favor déjenlo en los comentarios haga una pausa al vídeo y traten de analizar estos datos antes de que yo se lo explique muy bien entonces voy a contarles acá voy a tratar de contarles la historia empezamos con un clic para mostrar los elementos del gráfico tenemos un análisis de cuatro meses de noviembre a febrero con las categorías de visitantes suscriptores y abandonos ok entonces vamos a ver el primer mes que es de noviembre tenemos 300 visitantes 100 suscriptores 20 abandonos de por sí estos datos no nos dicen nada porque no tenemos una referencia con los cuales compararlos así que vamos a ver el siguiente mes en donde podemos observar una una baja en los visitantes tenemos menos visitantes en diciembre menos suscriptores y un ligero aumento en los abandonos desde ya podríamos ir presumiendo que este negocio y sus actividades no son muy populares en las épocas navideñas bueno vamos a darle al siguiente mes para ver qué más podemos analizar y vaya podemos ver que tenemos una explosión en los visitantes y una explosión en los suscriptores y una baja de hecho en los abandonos si los que están viendo este vídeo son de latinoamérica pues entenderán que en enero febrero marzo son épocas de verano y como que podríamos relacionarlo no es cierto esto es un boom en enero y febrero tal vez podríamos presumir que sean academias no pre universitarias pre escolares o alguna actividad de verano que no son muy populares en los últimos meses del año no es cierto los estudiantes ya salen cansados bueno vamos a ver el siguiente mes a ver qué podemos presumir y vemos que los visitantes han disminuido un poco pero se mantienen altos los suscriptores también están bajando y por alguna razón los abandonos aumentan de enero a febrero hay un incremento muy significativo en los abandonos prácticamente el casi la mitad de los que se han suscrito en enero se han de suscrito en febrero qué es lo que ha pasado hay un favor de hacer estos datos oscuros en las herramientas para que vean los nombres celdas por si se encuentran hmen o un control en la urbano pero es posible que no merezca la historia de este gráfico y no tener que verlo para que nosotros están esperando que no son de mayor parte de la urbano la funé Yes, yo espero que todos los establecimientos y valen la segunda gewoon a ver qué es que a ver y yo no prepararse para enero y febrero aunque no es muy usual ya que en diciembre pues están las épocas de compartir de comer bastante del panetón etcétera etcétera así que podemos presumir que esa es la razón por la que este gimnasio no le ha ido también en el mes de diciembre sin embargo en enero las personas están con ganas de votar todo lo que han comido en diciembre están con toda la actitud de este año si la hago este año si me pongo fitness este año si bajo de peso y se inscriben al gym pero como pueden observar a la mayoría no le da la fuerza de voluntad y se quedan solamente en el primer mes del gym y dejan de ir al siguiente en febrero así que bueno esta sería la historia detrás de este gráfico del gym y como pueden ver los gráficos nos han contado esta historia y por eso es importante aprender a animarlos ok déjenme en los comentarios si ustedes han logrado identificar de a qué negocio correspondía este gráfico antes por supuesto de que se los explicara y vamos con el último gráfico que vendría a ser este para mostrarles una opción avanzada de animación vamos a seleccionar nuestro gráfico y desde aquí en la pestaña animaciones nuevamente le vamos a poner la animación de barrido es la que mejor funciona en estos casos ok entonces vamos aquí a opciones de efectos y este tipo de gráfico de líneas no tiene más opciones más que las animaciones por serie o por categoría pero en este caso no vamos a utilizar ninguna de estas tres por el contrario vamos a utilizar el panel de animaciones ok está aquí mismo en la pestaña animaciones en el panel de animación y como pueden observar tenemos una sola animación en este caso que presenta todo el gráfico y de hecho para que aparezcan todos los puntos aquí tenemos que poner sí o sí la de animación por serie ok y acá ustedes pueden ver que en este menú en esta pantalla lateral vamos a tener este botoncito que nos permite ver todas las animaciones en este caso creo que me he equivocado creo que es la opción de categoría por categoría ok acá está muy bien este es el tipo de animaciones ok animación de barrido opciones por categoría ahora sí vamos a modificar este gráfico o mejor dicho sus animaciones de tal manera que nos cuenten la historia como queremos contarla y para eso vamos a agrupar datos sería prudente pues enlazar o presentar de un solo golpe estos dos datos ya que son bastante similares y luego pasar a presentar esta bajada no es cierto no presentarlo todo de golpe vamos a poner acá todo como objeto ok y bueno tendríamos este gráfico no es cierto ya estaremos explicando primero que ha pasado en enero y febrero que ha causado que en marzo tengamos una caída muy estrepitosa en abril hayamos intentado recuperarnos pero no tanto y luego en mayo nos hayamos recuperado ligeramente para luego en junio bajar otro poco y bueno podríamos contarlo así pero mejor hagámoslo con animaciones vamos aquí opciones de efectos ponemos por categoría y ahora vamos a agrupar estos dos datos ok recuerden siempre la primera animación corresponde a los elementos de el esquema del gráfico ok a lo que está detrás así que el primer punto este primer punto correspondería al siguiente el número 2 a la animación número 2 ok entonces queremos enlazar al punto número bueno el primer punto con el segundo así que vamos a hacer un clic en el tercer elemento que vendría a ser este puntito de acá y luego vamos aquí en la opción de inicio para ponerle con la anterior ok de esta manera este punto y este punto se van a reproducir de manera simultánea vamos a presentar para que vean cómo se representa esto ok hacemos un clic aparecen los elementos del gráfico hacemos otro clic y aparecen estos dos puntos ok aparecieron de derecha a izquierda vamos a modificar esto de izquierda a derecha ok listo ahora queremos presentar estos dos gráficos así que vamos a modificar esto el siguiente punto este de acá de marzo vendría a ser este y luego que vendría a ser este ok espero no se estén confundido mucho entonces hacemos un clic en el siguiente le damos a hacer clic y luego con la anterior de esta manera vamos a probar hacemos un clic aparecen los elementos del gráfico hacemos otro aparecen estos dos datos hacemos otro aparecen estos otros ok y bueno otra vez se está presentando de derecha a izquierda vamos a ponerle de izquierda a derecha y vamos a seleccionar los todos para ponerlos de izquierda a derecha a todos ok muy bien entonces vamos a continuar podríamos presentar estos dos datos juntos también así que venimos acá este vendría a ser la animación número 4 y le sigue este le damos a con la anterior y luego tendríamos este dato que vendría a ser este ok y podríamos ir a presentarlos no hay mucha historia que contar por acá así que vamos a presentar los siguientes tres datos de manera continua vendría a ser este este y este ok le damos con la anterior este también con la anterior este también con anterior ok y por último tendríamos estos dos datos que son exactamente iguales y les damos también con anterior ok así lo tenemos predispuesto si esto te ha parecido un poco confuso puedes retroceder el vídeo reproducirlo tal vez un poco más lento o venir acá al curso de powerpoint en las opciones más avanzadas del panel de animación aquí te explico todo esto a detalle ok en esta clase número 14 entonces bueno vamos a presentar está este gráfico ahora si hacemos un clic se nos muestran los elementos del gráfico hacemos otro aparece en los dos primeros datos bueno en enero y febrero hemos tenido un desempeño bastante similar y algo causó una caída muy estrepitosa en estos dos meses cosa que nos recuperamos en los dos siguientes y logramos superarnos en el mes de julio aunque no pudimos mantenerlo por mucho tiempo en agosto y en septiembre bajó un poco en octubre nos recuperamos y bajó nuevamente en noviembre y diciembre y bueno de esta manera como pueden observar ya hemos predispuesto nuestros datos no solamente en un gráfico sino también le hemos dado el plus de las animaciones y bueno por mí eso sería todo espero que este vídeo les sea de utilidad les aporte bastante valor si fue así por favor déjenme su like un comentario y suscríbanse al canal que esa es la mejor motivación para seguir creando este tipo de contenido muy bien entonces por mí eso ha sido todo nos vemos en un próximo tutorial aquí en su canal el diotec hasta pronto